de la asamblea general de mineras quedan suspendidas temporalmente en Saruma. El presupuesto 2017 para universidades y escuelas politécnicas está garantizado, así lo informó CENESID y el Ministerio de Finanzas. Y en lo internacional, un nuevo terremoto sacude el centro de México. Iniciamos contándoles que un fuerte sismo de 7.1 grados se registró en el centro de México la tarde de este martes. Al menos 217 personas han fallecido en diferentes zonas. El sismo se ha producido el día en que se cumplían justamente 32 años de la peor tragedia que ha vivido este país, el terremoto que causó cerca de 10.000 muertos en 1985. Más detalles de este suceso les tendremos en nuestro segmento internacional. El presidente de la República Lenín Moreno realizó el martes en Nueva York un llamado a la comunidad internacional para asegurar el futuro de la Amazonía, dado su papel clave en la dinámica global del clima y demandó cooperación a los países desarrollados para la instrumentación de iniciativas regionales a favor de la conservación del bosque primario más grande del planeta y esquemas de producción sostenible que posibiliten la erradicación de la pobreza y otros fenómenos derivados como la deforestación o la expansión de la frontera agrícola. El pronunciamiento del primer mandatario se produjo en el diálogo de alto nivel sobre cambio climático, en el que junto con líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, analizó diferentes propuestas para reforzar el derecho internacional en materia ambiental y la instrumentación de acciones más efectivas como un pacto mundial para el ambiente frente a las amenazas que se registran a escala planetaria. Asimismo, el mandatario Lenín Moreno, en declaraciones exclusivas para Tele Ciudadana, informó sobre los avances de sus diálogos con los mandatarios. Veamos una entrevista desarrollada por nuestra compañera Jenny Vallejo. Sí, he conversado ya con algunos señores presidentes a los cuales ha llegado a sus oídos que estamos implementando mesas de diálogo y que se crean nuevas mesas de diálogo de acuerdo a nuevos aspectos de la vida y la política y la economía que aparecen. Y pues ellos han manifestado su complacencia por aquellos y que quisieran inclusive observar nuestra experiencia, que nosotros les demos los parámetros, las categorías con las cuales hemos trabajado, para eso es también poder implementarlo en sus países. Ha sido muy grato oír de su boca que el diálogo es bueno, el diálogo aún con aquel que piensa diferente es más, mejor con aquel que piensa diferente. Es grato el diálogo con quienes piensan igual, pero sin duda el diálogo que más se enriquece es el diálogo que se hace con los diferentes. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dio a conocer que se realizó un cónclave de negocios en el American Council of the Americas, institución que fomenta las inversiones. El ministro destaca que Ecuador ofrece un país con infraestructura y con una matriz energética óptima para los negocios. Y ahora estamos en un punto de empezar la nueva era, el nuevo Ecuador, en lo que es agroindustrias, en lo que es industrialización. Para eso estamos con un catálogo de proyectos de alrededor de 33 proyectos por 33 billones de dólares que estamos presentando al mundo y el día de hoy se presentará también en el Council of Americas. ¿Qué tipo de proyectos si nos puede adelantar en ese aspecto, por favor? Principalmente son proyectos industriales, una refinería de cobre, una planta de aluminio, proyectos mineros, proyectos del sector turístico, vías a ser concesionadas, en fin. El Ecuador como país dolarizado necesita ingreso de divisas a la economía y es por eso que estamos buscando la inversión privada directa, siempre pensando en el largo plazo y en la generación de fuente de empleo en el Ecuador. Rocío González de Moreno como presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida inició su agenda en Nueva York en el almuerzo anual del Fashion of Development, plataforma que fue creada en el 2011 para replantear el valor de industria textil como factor de desarrollo de mujeres y niños a escala mundial. Además de esta fue una oportunidad para dar a conocer e impulsar el Plan Toda Una Vida entre las esposas de algunos jefes de Estado presentes en el evento. Creo que nuestra principal responsabilidad es usar estos artículos que hacen nuestras diseñadoras, nuestros artesanos, nuestras artesanas. Yo personalmente todos los días desde hace muchísimo tiempo tengo puesto algo hecho por una diseñadora o una artesana ecuatoriana. Compartiendo experiencias, de eso se trata justamente de ver qué han hecho en otros países, qué estamos haciendo nosotros, en qué podemos apoyar y en qué nos pueden apoyar. Estamos muy interesados en que este plan, así como se hizo anteriormente la misión Manuel Espejo, que se apoyó a muchos países en base a nuestras experiencias, ahora queremos compartir este Plan Toda Una Vida. Los felicito. Creo que tenemos que implementar muchos más programas como esos. Nuestra gente nos necesita. Estos eventos son sumamente importantes porque es aquí donde nos conocemos como primeras damas y lo más lindo es poder como primeras damas compartir experiencias de lo que tal vez funcionó en Panamá en mi país y poderlo compartir con Ecuador o lo que ha funcionado en Ecuador y poderlo compartir con Panamá. Es un orgullo ver a la primera dama de Ecuador aquí entre nosotras. Lo más importante es ver ese entusiasmo que ella tiene de ponerle prioridad también a su agenda porque como mujeres podemos transformar nuestros países, somos los corazones de nuestros países. Cambiamos de tema. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, realizó un reconocimiento a los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento, Mérito Territorial y Política de Cuotas, quienes obtuvieron las mejores calificaciones. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, reconoció la excelencia de los jóvenes beneficiarios de la política de becas. En este acto de reconocimiento participaron los jóvenes del Grupo de Alto Rendimiento y los beneficiarios del Programa de Política de Cuotas y Mérito Territorial. En este contexto, Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, afirmó que las becas son un ejemplo de la política inclusiva que existe en el país, la cual reconoce la excelencia en educación superior. Y es importante que ustedes tengan conciencia de que ese es el esfuerzo que hacemos como sociedad. Quienes estamos provisionalmente en un gobierno estamos transitoriamente. Lo que es importante es que este gran recurso que son ustedes sirva para la sociedad. Para este segundo periodo del año, el Grupo de Alto Rendimiento lo conforman dos 438 estudiantes. De esta cifra, el 50% está conformado por hombres y el 50% restante por mujeres, asegurando así la igualdad de género. Bueno, mi sueño en realidad es llegar a estudiar en el extranjero, de manera que llegar acá y convertir como en una persona que tal vez es emprendedora aquí en el Ecuador, llevando a cabo proyectos, incluyendo a más personas. Mientras que en el programa de política de cuotas, Pichincha, Guayas, Azuay y Chimborazo, son las provincias que registran mayor número de beneficiarios, llegando a 48.258 estudiantes. Otro dato importante es que el 26% de estudiantes beneficiarios de mérito territorial pertenecen al Quintiluno. Yo tengo desde la escuela, he sido buena estudiante, siempre me he esforzado por tener una buena tarea, empezando desde los deberes, que es lo que más cuentan, empezando a estudiar, siempre trasnochándome, madrugando. En esta prueba era lo mejor para obtener un buen puntaje y salir. Quienes son parte del Grupo de Alto Rendimiento Hogar acceden a formación de calidad en el país o en el exterior. Para este periodo, el 68% de estudiantes se vincularon al GAR Nacional y el 32% al GAR Internacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Policía Nacional cuenta con un nuevo comandante general. Se trata de Miguel Ramiro Mantilla. En la ceremonia de relevo reafirmó el compromiso de la Policía Nacional con el país y con la lucha contra la corrupción que lleva adelante el gobierno nacional. La Escuela Superior de la Policía Nacional fue el lugar donde se desarrolló la ceremonia de posición de Ramiro Mantilla Andrade como el nuevo comandante general de la institución a través del decreto presidencial 153. En su discurso destacó el compromiso de la institución para que el país continúe siendo pionero en seguridad a nivel de Latinoamérica. Asimismo, expresó el apoyo total para la lucha contra la corrupción que lleva adelante el gobierno nacional. Queremos enviar un mensaje muy claro y muy directo para nuestros compañeros y compañeras policías. Tendrán el respaldo del comandante general y del gobierno en todas acciones que estén apegadas al derecho y a la ética y estas serán reconocidas y defendidas por la institución. Pero no toleraremos y sancionaremos la práctica de actos de corrupción que nos avergüencen. Actualmente la Policía Nacional cuenta con más de 47 mil efectivos en todo el país. En este sentido el nuevo comandante general afirmó que su labor se orientará a mejorar el servicio de la comunidad. Nos vemos frente a un gran reto del que nuestro aporte sea fundamental y que a partir de una adecuada articulación mantengamos un trabajo sinérgico con todas las instituciones del Estado que somos responsables de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. De su parte el ministro del Interior César Navas agregó que se priorizarán las acciones para mejorar la calidad de vida de los policías. Es así que una de las primeras acciones será mejorar el sistema de salud de la institución. Vamos a tomar acciones a corto plazo en los nudos críticos y a mediano plazo para hacer una intervención integral. No solo al hospital de la Policía Nacional sino al sistema de salud de la Policía Nacional. A esto el ministro Navas acotó que continuará el trabajo coordinado con la Fiscalía para que ningún delito quede en la impunidad. Afirmamos nuestro compromiso como órgano auxiliar de la Administración de Justicia preprocesal y procesal penal a seguir trabajando para que ningún delito, ningún acto de corrupción quede en la impunidad. Siempre en el marco del respeto a la verdad y en el respeto a los derechos y el debido proceso. Esta ceremonia de posición finalizó con el desfile de los cadetes y de los diferentes grupos de operación que tiene la Policía Nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, la Agencia Nacional de Tránsito y la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador, ANETA, firmaron el Acuerdo Nacional por la Prevención Integral de las Drogas. Esto con el fin de prevenir y disminuir los siniestros en las vías del país. El acuerdo suscrito entre la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador obliga a ANETA a establecer una malla curricular enfocada a la sensibilización, es decir, a los riesgos que conlleva el consumo y uso de alcohol y otras drogas en todos los cursos que imparte. Sin duda, ANETA, Gorky Obando ha sido la primera escuela que de forma comprometida asume este compromiso, este compromiso que fue llamado el pasado 26 de junio por el señor Presidente de la República, Lenín Moreno, donde efectivamente nos llamó a construir un gran acuerdo nacional como país para asumir nuestras responsabilidades en todos los aspectos que tienen que ver con la prevención del consumo de drogas, entre ellas, por ejemplo, el alcohol y el tabaco. Agradecemos este compromiso que hoy se suscribe como un objetivo importante para el fortalecimiento de las políticas de prevención. Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que en el primer semestre de este año se perdieron 56 vidas por el alcohol y 9 por consumo de drogas o medicamentos en siniestros de tránsito. Alcanzar el objetivo de reducir a 11 pérdidas de vida por cada 100 mil habitantes al año 2020, ese es nuestro honor. Nos alegra, sobremanera, ver que los diferentes actores que tienen que ver con la seguridad vial en el país están trabajando en aras de alcanzar los objetivos planteados y promovidos por el gobierno de la Revolución Ciudadana en relación al Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Con la firma del documento, las instituciones deberán generar planes, programas y proyectos para fomentar el consumo responsable del alcohol y aportar con espacios físicos y de acción para realizar programas de prevención del uso de esta bebida y otras drogas. Quiero agradecer a la Secretaría Técnica por haber escogido esta casa, que es la casa de ustedes, para suscribir este convenio a efectos de, como se ha manifestado anteriormente, concienciar a los jóvenes que asisten a nuestros centros de formación y capacitación. Al firmar este convenio va a tener una gran trascendencia en nuestra enseñanza a los jóvenes que acuden a nuestro centro de formación. El acuerdo nacional convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el pasado 26 de junio, es un ejercicio político que recoge la posición de varios sectores sociales, políticos, académicos, gremiales, entre otros del país, para establecer compromisos de acción, desde cada uno de los espacios de responsabilidad de organismos e instituciones que permitan establecer los lineamientos de las políticas de Estado en base al diálogo y concertación. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que el Ministerio de Turismo desarrollará una guía gastronómica con el objetivo de destacar los platos típicos del Ecuador y posicionar al país como un referente culinario mundial. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la televisión nacional. Expresarte. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordes. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas. Porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Por Tele Ciudadana. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que con el fin de evitar la minería ilegal en el territorio ecuatoriano, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control han realizado operativos continuos en varias provincias del país. Durante la primera quincena de septiembre, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, realizó cuatro operativos y 143 inspecciones a nivel nacional, con el objetivo de evitar las actividades mineras ilegales. En Carchi se detuvo a nueve personas, tres colombianos y nueve ecuatorianos y se inmovilizó tres retroexcavadoras. Por otro lado, en el puesto de control San Jerónimo, provincia de Imbabura, la Policía Nacional detuvo un camión donde se transportaba material rocoso sin documentación. En la provincia de El Oro se ejecutó un operativo en la planta de beneficio Romero Guzmán. En el área se encontraron faltas que son de riesgo para los empleados de la planta y se colocaron sellos de prohibición hasta que se solventen los mismos. Por otra parte, y con la finalidad de salvaguardar la paz social en la comunidad de Monpiche, provincia de Esmeraldas, se prohibieron las actividades de minería en el área de permiso artesanal El Mirador. Las actividades de control minero en varias provincias del país son un compromiso del gobierno nacional con la ciudadanía, el medio ambiente y la actividad minera responsable en el país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Con el objetivo de destacar los platos típicos del Ecuador y posicionarlo como un referente culinario mundial, el Ministerio de Turismo desarrollará una guía gastronómica. Les contamos los detalles en la siguiente nota. El encebollado, el hornado, los yapingachos y muchos otros platos integrarán el mapa gastronómico ecuatoriano, el cual busca destacar las comidas típicas del país y posicionarlo como un referente culinario a nivel mundial. El Ministerio de Turismo desarrolla una guía que permita a los visitantes conocer los platillos más destacados de cada zona del Ecuador. Este mapa permitirá identificar la oferta gastronómica de las cuatro regiones del país, las cuales ofrecen una variedad de productos para la elaboración de un sinnúmero de platillos. La fritada, el ceviche, el arroz con menestra, la guatita, el cuyasado o el maito son algunos platillos que forman parte de la riqueza y variedad de la cocina ecuatoriana y que serán promocionados en el nuevo mapa gastronómico. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que frente al movimiento telúrico suscitado en México, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, escribió en su cuenta de Twitter, nuevamente la tierra tiembla en Ciudad de México. Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano y su presidente, Enrique Peña Nieto. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Un sismo de 7,1 grados sacudió el martes la Ciudad de México de 20 millones de habitantes. El terremoto tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital. El fuerte sismo tuvo lugar justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985 y que dejó más de 10.000 muertos. Precisamente por esa conmemoración, pocas horas antes las autoridades habían realizado un simulacro de sismo. El temor mundial a un conflicto nuclear está en su nivel más alto en décadas, advirtió el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En su discurso de apertura de la Asamblea General, Guterres indicó que millones de personas viven bajo la sombra generada por las provocativas pruebas nucleares y misilísticas en Corea del Norte. Cuando las tensiones crecen, también lo hace la posibilidad de errores de cálculo. El lenguaje exaltado puede llevar a malentendidos fatales. La solución debe ser política y este es el momento de la habilidad política. No podemos caminar como sonámbulos hacia una guerra. El secretario general también enumeró varias de las amenazas para la estabilidad mundial. Entre ellas, que se sigan violando los derechos humanos, la amenaza global del terrorismo y el cambio climático, que aseguró, también pone las esperanzas del mundo en riesgo. Una premio Nobel de la paz debería hacer más. Francia y Reino Unido piden a Aung San Suu Kyi que se implique de manera clara en la resolución de la crisis Rohingya en Birmania. La actual consejera de Estado está manteniendo un perfil bajo en esta emergencia humanitaria que la ONU califica de limpieza étnica. Lo que está pasando a los Rohingya es una validad, no hay duda. Y por supuesto, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi debería mostrar capacidad de liderar algo y tratar de imponer su criterio al de los militares. La inacción de Aung San Suu Kyi ha motivado incluso una petición para retirarle el premio Nobel. Pero en opinión de David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate, no hay que caer en la tentación de personificar la crisis. Es importante que no se personifique esta crisis en torno a una sola persona. Y es muy importante que haya un mensaje unitario durante esta semana en la que en Nueva York acoge la Asamblea General de la ONU, un mensaje que reitere las normas básicas de los derechos humanos y protección de las minorías, así como la necesidad de que la ayuda humanitaria fluya. Birmania debe respetar estas reglas y es crucial que las dificultades políticas dentro del país no afecten al respeto de los derechos fundamentales. Otra ONG internacional, Human Rights Watch, propone un embargo inmediato de armas a Birmania y sanciones particulares para los altos cargos implicados en la campaña de represión contra los rohingyas. Son muchos los que pueden considerar positiva la noticia de que el movimiento jamás esté dando pasos para acabar con el conflicto que le enfrenta desde hace una década a Fatah. Las dos formaciones compiten por el gobierno de los territorios palestinos. La disolución del comité que rige la franja de Gaza puede desembocar en unas elecciones en las que participen ambas partes. Pero ese escenario ya se produjo en 2011 y en 2014 y la reconciliación no fue posible. ¿En qué punto nos encontramos exactamente? La politóloga Catherine Charet ha estudiado el entorno político de Hamas desde hace más de una década. Creo que Hamas está fundamentalmente bajo la presión de Egipto para que juegue un papel más activo en la consolidación de la relación con Fatah. Y creo también que tanto la autoridad nacional palestina como Fatah han presionado a Hamas. Creo que es una señal de que Hamas no tenía realmente muchas opciones. Pero pienso que unas nuevas elecciones serían importantes en este punto para revitalizar el sistema democrático y de gobierno. Sería un paso positivo para todos. Pero es el momento del anuncio lo que da una clave de los progresos hacia la unidad. En mi opinión, una de las cosas que tiene que pasar es que debe haber apoyo exterior tanto de Europa como de Estados Unidos para la reconciliación. Y en 2014 lo que ocurrió fue que al inicio había una respuesta de Europa y después Israel se opuso a la reconciliación. Y creo que fueron en contra porque esa reconciliación hacía la posición negociadora de Palestina más fuerte. Dentro de unos días, Mahmoud Abbas se entrevista con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York. El líder de Fatah buscará ganar apoyos para que el proceso avance. Amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Despedimos a nuestro compañero Esteban Arias quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.